Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito, os envío un gran saludo ahí donde me estéis viendo o escuchando. Y quiero contarte hoy una de las funcionalidades nuevas que acaba de liberar, Builderal. Y quiero que veas cómo puedes irte ahorrando poco a poco un dinero extra con cada una de las funcionalidades que va sacando Builderal. Te las iré mostrando poco a poco, una por una, porque no quiero bombardearte con todas a la vez. Así que hoy vamos a ver una de las nuevas que ha liberado y haré una serie de videos únicamente para aplicaciones de Builderal. Y tú vayas conociendo poco a poco lo que tiene esta fantástica suite de marketing. Bueno, de la que te quiero hablar hoy es del Video Wrapper. Seguramente has oído hablar antes del Video Wrapper y hay un montón de softwares especializados únicamente en este tipo de aplicación. Muchos. Si no sabes exactamente lo que es el Video Wrapper, es un video como este que tiene en la parte de arriba un texto y en la parte de abajo otro texto. Bueno, tú puedes hacerlo muy fácil con Builderal, fácil, es realmente fácil, y ahorrarte unos dineros en un software específico para este tipo de cosas. Mira, no está en videos, está en aplicaciones, entras a Builderal, a tu Backoffice, te vas a aplicaciones, ya tienes en inglés, bueno, pues como está en inglés. Y aquí abajo vas a encontrar el Video Wrapper, le damos clic al Video Wrapper, se abre el editor mineral, ahí está. Este es un test que hice para probarlo y es tan sencillo como darle clic en agregar un nuevo proyecto y vamos a poner, por ejemplo, aquí, Cookies. Ahora te voy a decir por qué Cookies, agregamos, ya tengo el proyecto Cookies, aquí está para codificarlo, editarlo o eliminarlo. Siempre vamos a dar clic en editar, clic en editar. Y esta es la interfaz, es increíblemente sencilla, es súper, súper fácil. Aquí te va a decir qué ancho quieres, qué altura quieres. Si lo quieres para YouTube, déjalo por mil por mil, en mil por mil. Si lo quieres para Instagram, pues tendrás que cambiar aquí estos valores de acuerdo a Instagram. Instagram tiene dos posibilidades, que es el video para VCR, que es el grandote, y el video, VCR no, VTG. Y el cuadrado normal. Voy a dejarlo yo de mil por mil. Y fíjate que tiene aquí este fondo, tú puedes poner el fondo que tú quieras. Uno de los fondos más comunes es el negro. Así que voy a poner este que es casi negro, pero no es negro. ¿Vale? Y después vas a subir un video, el video que tú quieras. Mira, máximo de un gigabyte. Es decir, te aguanta bastante peso. Voy a dar clic a seleccionar un archivo. Y voy a dar clic a este de borrar cookies. Open. Y lo sube. Es un video cortito, tú puedes subir los más grandes, pero para el efecto de este demo, pues uno muy cortito. Ahí está. Luego me voy a objetos, y yo aquí puedo agregar imagen o texto. Si le doy a imagen, pues se me abre un pop-up que me dice desde dónde lo voy a coger. Si desde el PC o desde la librería. Si le doy librería, aparecen estos dos. No los quiero. Si es desde el PC, pues le das archivo y subo este objeto. No lo voy a cerrar. Porque voy a poner texto. Entonces le doy clic a texto. Aquí voy a escribir el texto. Y voy a poner aquí cómo eliminar las cookies. Por eso le he llamado cookies. En Chrome, por ejemplo. Y como el fondo es negro, yo lo voy a poner de un color blanco. O casi blanco. Ahí. Es un grisecito. ¿Vale? Ahí está. Pero se ha puesto del color que yo le he indicado. Lo voy a poner en negritas. Y la fuente, vamos a ver que sea un, yo qué sé. Taoma. Que es muy, muy apta para ordenadores. Y le doy a agregar texto. Y aquí lo tengo chiquitín. Yo aquí ya lo hago grande. Cómo eliminar las cookies en Chrome. Ahí. Y ya lo tengo. Lo puedes hacer más chiquitín si quieres. Y lo puedes poner donde tú quieras. ¿Vale? ¿Qué quiere un texto también debajo? Pues le voy a dar a agregar texto. Me pone uno nuevo. Y pone, y le voy a poner más videos como este. En. Y aquí le pones lo que tú quieras. Para el efecto de este tutorial voy a poner. Builderal.com, por ejemplo. ¿No? Y le voy a agregar texto. Ay, no lo he terminado de hacer. Así que habrá quedado por ahí. En negro. Voy a intentar pillarlo. Pero va a ser muy complicado. Aquí está. Voy a ver si puedo editarlo. Y si no lo voy a eliminar. Lo voy a dar eliminar. Porque si no. Lo voy a dejar ahí. No hagáis eso que yo acabo de hacer. Porque entonces. Tenéis que empezar de nuevo. Entonces le voy a poner más tutoriales como este. En. Builderal.com Vale. Lo voy a poner en blanco. Para no perderlo. Centrado. En tahoma. Y lo agrego. Y aquí está chiquitín. Lo voy a poner aquí. Porque lo quiero ahí abajo. Esto lo quiero aquí arriba. El negro. Pues lo voy a dejar ahí. Dice remover. Si lo vuelvo a encontrar. Aquí está. Remover. Y ya lo he removido. Ya está. Fuera. Y más tutoriales como este. En builder.com Ya. Ahí está. Y ya que lo tengo. Ves que no me he tardado nada. Incluyendo el error. No me he tardado nada. Me voy aquí abajo. Y le doy a guardar proyecto. Hasta que esté bien. Este es un ejemplo. Así que. Pues así que me aparece un popá. Que dice. VideoRapper. B4WS.com Dice guardado. Y lo acepto. Y luego. Lo. Le doy a video codificar. Que es para renderizar. Como es un video cortito. Pues lo va a renderizar muy rápido. También si tenéis una buena conexión a internet. Se tardará menos. Y si no tenéis una banda super ancha. Pues se tardará más. Y una vez que está. Ves que es rápido y fácil. Me aparece la previsualización. Yo aquí lo puedo descargar directamente. Descargar. Ya lo está descargando aquí. Como veis. Y yo lo puedo ya subir. Donde yo quiera. Me aparece mi antivirus. Fuera. Ya está. Y cerrar. Y eso es todo. Cuando haya terminado. Le doy a cerrar el editor. Y ya está. Eso es todo. Habéis visto que es super fácil es. Y este video. Ya. Yo lo puedo poner. Donde yo quiera. Por ejemplo. En Facebook. Le voy a ir a mi Facebook. Y como veis. Tengo un montón de cuentas. Porque este ordenador lo usa más gente. No solo yo. Y me voy a ir por ejemplo. A. A. Builderal. Afiliados. El grupo que tengo para afiliados de Builderal. Ahí está. Y voy a subir el video. Vamos a poner aquí. Foto video. Subo foto video. Me voy a donde están los videos. No sé que están haciendo una. En este caso es video 4. Open. Y aquí. Me pongo. Tutorial. De como eliminar. Las cookies. En el navegador. Chrome. Ya está. Y le doy a post. Es un video nativo. Tiene lazos encabezados. Me dice que está procesado. Y en cuanto esté terminado. Pues ya me dirán. Que está procesado. Y así como veis. Es super sencillo. Hacer. Ese tipo de. Objetos. Que son tan bonitos. Con Builderal. Y ahorraros. Vosotros. Un dinero. Y. El salir de la plataforma. Para hacer ese tipo de trabajos. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Porque quiero que estos videos. No sean tan largos. Aunque está siendo un poco largo. Y. Os iré presentando. Cada una de las funcionalidades. Que tiene. Builderal. Como. Todas estas. No las abro. Porque entonces me voy a. A liar. De nuevo. Y voy a querer mostrarlos todas. Porque a mí me parecen muy muy buenas. Lo dejo hasta aquí. Abajo tendréis. El enlace para. Entrar a Builderal. Si no estáis todavía dentro. Con las dos opciones. Ya sea. Como usuarios. Que desde. 9. 90 dólares. Podéis usarlo. O. La versión. Para. Que ganéis. Como afiliados. Que cuesta. Casi 50 dólares. Al mes. Bueno. Pues lo dejo aquí. Espero que hayáis disfrutado del video. Y que os sea útil. Esta funcionalidad. Que a mí me parece muy muy buena. A mí. La verdad es que me gustó muchísimo. Estoy viendo aquí. A ver si ya lo ha subido. Pero todavía no me pone la notificación. Ya. Si entráis a mi página de Builderal. Afiliados. Que es esta. Pues seguramente que lo podréis ver. Como muestra. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Y nos vemos en un siguiente video. Espero veros muy pronto. Dentro de mi equipo de Builderal. O. Dentro de mi lista privada. O en mi comunidad. Porque también vais a aprender mucho. Estando dentro de mi comunidad. Un saludo para todos. Se despide Vete Romerito. Muchas gracias por oírme. Por verme. Y escucharme. Y nos vemos en el siguiente video.